El internado y secundaria técnica número 14 de Reyes Mantecón tiene que mejorar el sistema de seguridad y vigilancia ya que hay alumnos que consumen drogas como marihuana, alcohol, cigarro y enervantes dentro de la institución, lo que provoca que se comporten violentamente. Así lo afirmó la señora Cirila Matías Celis, de 35 años, originaria de la Sierra Mije y madre de dos niños internos que cursan el primero y segundo año de secundaria. Denunció que sus hijos fueron víctimas de maltrato físico y psicológico por parte de sus propios compañeros al negarse a participar en el paro que mantuvieron. Los niños son humanos, se drogan los niños, se toman los niños. Hace una semana expulsaron a un niño por la droga de hecho, porque se compró una lata y lo vio la policía en los trajo que hace luchos. A él lo golpearon todo su cuerpo, lo quemaron, lo golpearon, haciendo algo de tiempo a mi compañero, quién sabe qué le hace. Igual si nos salíamos, si nos tocábamos aquí en la puerta ahí, nos pegaban más feo. ¿Cómo otro día eran encerrados? ¿Dormir ahí en la enfermería? Sin comer. Estos están amenazados ellos, por si se quedan, los felices van a hacer algo peor, mejor me lo llevo. ¿Y habló usted ya con el director? El director no se presta para hablar. En la mañana que llegué, buscando a mis hijos, el director mejor se dio la vuelta. El único que me atendió fue el subdirector. ¿Y qué le dijo? Dice que estaba muy apenado. Ante los hechos, el subdirector del plantel, Joaquín Cortés Reyes, aseguró que la seguridad, vigilancia y disciplina para los jóvenes es la misma. Ante los casos de alumnos que consumen drogas, explicó que son expulsados para mantener el orden en el plantel. De que se ha detectado, sobre todo lo que es la marihuana, la inhalación del tímetro, sí se ha encontrado y eso un poquito se ha separado. Porque cuando el problema ya es muy fuerte, ya es muy grave, sí tenemos que separarlo para que no vaya a generar que él induzca a otros a engalar o a drogárselo. Ahorita lo estamos combatiendo. El subdirector mencionó que la violencia que sufrieron los hijos de la señora Cirila Matías no se pudo evitar ya que los docentes no se encontraban en la institución por el paro de los alumnos. Ese es un problema que se da al interior, porque esto es como cualquier gremio que no todos comulgamos o no estamos con la misma idea de que yo sí voy a participar de manera voluntaria. Y aquí los muchachitos hay quienes no, pero quieren tener también la fuerza. Eso no lo aceptamos, al menos yo no lo acepto y no estoy a favor de esa situación. Yo hablé con la señora y le dije pues de que nosotros vamos a investigar, porque si ella se va sin decir nada, sin que nosotros sepamos quiénes son, las cosas ahí quedan. Y no tendríamos nosotros el conocimiento de quiénes son los que alberieron. Entonces nosotros le dijimos que lo dijera, lo dijera por ahí un escritor de quiénes fueron para que investiguemos bien y si demos alguna sanción a la lucha. Tal vez no de expulsión, pero sí de una cuestión de compromiso. Joaquín Cortés lamentó que la señora tomara la decisión de llevarse a los jóvenes del plantel y finalmente aseguró que se investigarán los hechos para sancionar a los responsables. Informo para MVM Televisión, Patricia Aguilar.